¡Adiós! Que estoy loco por tu amor Si tú estuvieras Escuche cuando yo te hacía amor No me mirabas a la cara Susurraste el nombre Yo te hablaba ayer No quiero ver el tal Tú conoces mis defectos Y me pruebas cada vez que me maltrás Me tomas de ti como un idiota Soy un tinte de mi alta Y la venta Si hacía un papel Te volvía a creer Y entenderme Cómo lo has hecho en el pasado Aprevete Unida me queso de estar Sigue siendo la villana En esta hora Tu banda de libertad Sigue siendo la vida Tu banda de libertad Tu banda de libertad Y te volvía a creer De limitas Esa, es un papel Me hacía un papel Te volvía a creer Solas Hasta el día que quieras callando El día que solo quiero un acuacio No te atreves a decir que yo mando en tu cara Tu alma portada Y hazme un papel Te voy a creer Te voy a creer